Esta mañana a la una del mediodía en el Hotel Palacio de Tudemir se ha hecho público el fallo del jurado del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández Comunidad Valenciana 2009, convocado por la fundación que lleva el nombre del poeta oriolano. Han concurrido a él 474 obras de diversos países. Finalmente, el poemario elegido por los miembros del jurado ha sido el de José Luis Morales, El viento entre las ruinas. José Luis Morales es nacido en Ciudad Real, aunque desde su juventud vive en Madrid. Es licenciado en filosofía y letras y ha ganado numerosos concursos literarios. El jurado ha estado compuesto por Ricardo Belveser, crítico literario y director de la institución Alfonso el Magnánimo de Valencia, el poeta y editor Jesús Munarriz, que representa Ediciones Hiperión, Manuel Cifo, profesor y crítico literario del diario La Verdad y Jorge Valdés Díaz Vélez, diplomático y poeta mexicano que obtuvo el galardón en el año 2007. José Luis Férris, poeta y biógrafo de Miguel Hernández, ha actuado como presidente de este jurado. Juan José Sánchez Balaguer, director de la fundación Miguel Hernández, ha actuado como secretario. Es un buen libro. Se ha premiado un buen libro. Y por tanto eso es una gran noticia. Claro, siempre se premia el mejor libro, pero el mejor libro es el mejor libro de los presentados. Eso no garantiza que sea un buen libro. En este caso es un buen libro. Es un buen libro. La historia que cuenta este poemario es el regreso a casa. Regresa a la casa del padre. Todo regreso es siempre a la casa del padre. Incluso el espiritual, incluso el ideológico, siempre se regresa a la casa del padre. Pero vamos, en este caso se regresa a la casa física del padre. Hay poemas donde se acerca al edificio y lo describe desde el recuerdo, desde la emoción y luego entra al edificio. Y hay unos poemas dedicados al recibidor, al pasillo, a algunas habitaciones y va entrando y va despezando ese edificio. Por tanto, es un recorrido por las distintas estancias. En lenguaje clásico diríamos que son las moradas de este autor. Lo que él recorre. Pero el libro es un elogio de la memoria. En todo momento lo que sucede no es lo que sucede físicamente, es lo que sucede en el recuerdo, en la memoria. Pero hay que tener muy presente que memoria no es nostalgia. La nostalgia tiene un ingrediente que no lo tiene la memoria. La memoria es un hecho activo. La nostalgia es un hecho activo.